Cosas en la asamblea y principalmente para el presidente que tanto está anhelando la reelección se empiezan a complicar. Sí, 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 sí. Este es un fenómeno interesante porque los gobiernos que entran creen que tienen, no sé cómo llamarlo, creen que tienen patente de corzo, así es el dicho. Saludos para Cecilia, no olviden apoyar el superchat, denle like, comparta, aplíquelo papá, aplíquelo, aplíquelo papá, aplíquelo. Like y comparta, like y comparta y ponga el superchat, ponga el superchat. Oiga, esto es muy recurrente porque los gobiernos creen que entran con toda esa predisposición buena, ganan y están convencidos que no les pueden decir absolutamente nada y no es eso. Oiga mis queridos amigos de la comunidad guaraní, una de las miembros de la comunidad guaraní se calentó y dijo, ¿por qué no van al territorio? Bueno, pues, vamos al territorio y al viceministro de turismo, creo, ya voy a ver la nota que no tengo claro, o de ambiente, viceministro, se lo querían llevar de los cojones, se lo querían llevar de la oreja. Oiga, los miembros de la comunidad guaraní se calentaron porque están sintiendo que el gobierno de Novoa, aunque suene feo, pero es que hay que decirlo, no puedo decir gobierno de Lazo, ya no es el gobierno de Moreno, es el gobierno de Novoa. Es un gobierno demasiado quieto, es un gobierno que no está caminando en territorio y es un gobierno que no le está respondiendo a las necesidades diversas y, oiga, variadas, que no es mi realidad, que tal vez no es mi vida, pero que no quiere decir que no está ocurriendo porque uno de los grandes males de nuestra América Latina es vivir en nuestra propia burbuja de ambiente. Gracias, gracias. Como no me pasa, como yo no vivo por allá, a mí, ¿qué me importa? Y no es así, hay que empezar a tener un pensamiento más colectivo y más de empatía. Quisieron llevárselo de los cojones porque están cansados, están hartos, los líderes guaraní, hartos de que solamente se la pasen bla, 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 igual que lo que pasó con las niñas del caso de los mecheros, hartos. Porque salen con leguleyadas, salen con estupideces, salen con minimizadas, creyendo que no importa, ay, espérense un ratito, ay, ¿qué importa? Ay, esta gente como fastidia. De los cojones. Pónganme el video, mi querida producción, creo que lo tenemos para ustedes. No necesito cooperar, usted tiene que ir al territorio a trabajar, nosotros somos el peor necesitado que vivimos en el territorio. Usted tiene que ir al territorio para que conozca donde vivimos. Así es, ya, hace compromiso delante de todos, oirá, ustedes serán testigos, que tienen que ir al territorio. Caso contrario, nosotros como nacionalidad que vivimos aire directo de influencia, decidiremos nosotros. Gracias. Gracias. Ahí está. Más claro, no canta un gallo, señoras y señores. Y me daba risa, me daba risa. Pónganme otra vez el videíto. El videíto, pónganle el video. No sé si lo podemos poner. A ver, ahí. Pónganle, pónganle pausa, pónganle pausa. ¿Le podemos bajar un poquito el volumen para poner un audio ahí? No me deja mi mamá, es que no, es que no hay desayunado. No puedo ir. Espera un ratito, mi mamá no me da permiso. Yo voy, yo voy, yo le garantizo, yo voy a ir. Yo sí voy. Lo que pasa es que no me cambié de calzoncillo. Le prometo que voy, le prometo que voy. Es que mi mamá no me dio permiso. Tengo que pedirle permiso a mi mujer. Vea, yo voy. Le prometo que voy. Seguro que voy. Pero espérense un ratito, ni siquiera he hecho la pipí ni la caca. Tengo que ir al baño. Espéreme ya. Espéreme ahí. Ve, por esta. Le prometo que después de hacer la caca voy. De los cojones, señoras y señores, porque están hartos. Y miren como empieza ya. Alguien puede decir, pero Nelson, ¿por qué? Si recién tiene dos mesesitos el presidente. El presidente tiene dos mesesitos. Los problemas del país tienen meses. Ok, yo lo voy a sacar de aquí y lo voy a llevar a la Amazonía. Fue la advertencia que le hizo la líder guaraní, Mayra Kabuya, al viceministro del Ambiente, Edgar Heredia, en una sesión de la Comisión de Biodiversidad. Y cumplió. Bajó del podio en el que hablaba y tomándolo del brazo intentó sacarlo. Y llevarse. Ella regresaba hecho chicharrón. El malestar se instaló desde el inicio de la sesión. Fueron llamados por esa mesa legislativa la ministra de Energía, Andrea Robo, ministra de Ambiente. También estuvo el ministro de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo era conocer los planes de remediación y compensación e indemnización por los derrames petroleros que se están ocasionando malestar completamente en la Amazonía, ¿no? Además de la extracción de hidrocarburos. La ministra Robo estuvo presente y el resto solo envió delegados. Por ejemplo, el señor era el viceministro. Se excusaron con una carta en la que explicaba que atiende reuniones con actores importantes de la cooperación internacional en otras situaciones. Ahí fue donde se calentaron. ¿Cómo le dices a una comunidad que necesita respuestas? ¿Cómo le dices que quieres atenderlos? Y luego mandas una carta diciendo que si los vamos a atender, solo que tenemos algo más importante que hacer. No esperes una reacción menor. Y esto es solamente el principio. Y esto no es cargosería. Esto no es cargosería. Esta es la realidad. Los Novoa dos meses. Los problemas muchísimo tiempo atrás. Y ellos no van a ver si es Novoa, si es Luisa o si es cualquiera. Si era Luisa y no había respuesta, iban a hacer lo mismo. Porque están cansados, están hartos de que no exista respuesta y debe haber una respuesta. No una respuesta ligera, con cartas justificando, no yendo y peor, diciéndoles que tienen cosas mejores que hacer. Ustedes saben el insulto que es para las comunidades que un ministro te diga. Lo que pasa es que tengo mejores cosas que hacer. En pocas palabras, no eres importante en mi agenda. Y obviamente tienen este tipo de reacciones. Así pasó, señoras y señores.